Hola gente, hoy estamos en una de mis motos favoritas, la Yamaha XTZ, bueno no voy a dar características de la moto, solo voy a decir que me encantan este tipo de motos. Ah, y que no tiene patente, por lo cual, es muy riesgoso salir, si me veo un patrullero, sona no. Bueno la moto no es mía, es de un amigo. Y bueno hoy vamos a estar viajando, iremos a una ciudad vecina, a comprar un par de cosas que necesito, ya que estoy armando una motovici. Uy, uy, pasamos al lado de la gorra, y no tengo patente, espero no rompa la pija, ya tengo la bici con la que voy a armarla, pero me falta el motor y todo lo demás. Me cedé tanto con este proyecto de la bici, que creo que para la XTZ voy a tener que esperar un poco más. Y bueno, claro que si, también pienso hacer bici motoblocks, na joda, pero voy a hacer un video sobre la bici moto y como la armé. He estado juntando desde hace mucho la plata, y puede que a ustedes les parezca poco. Pero yo soy una persona que le cuesta tener sus cosas. Y bueno gente, ahora lo que vamos a hacer es ir a la estación de servicio a llenar el tanque, después nos dirigiremos a la otra ciudad. Me encanta viajar, es uno de mis hobbies, lamentablemente viajo poco, igual mejor así, ya que si no me terminaría cansando. Jejeje me acuerdo que mi viejo, odia viajar, siempre vomitaba todo cuando viajaba. ¿Y a ustedes que mierda les importa? Ni puta idea, bueno sigamos. Como siempre, el cara de verga del dueño me dijo que no la cuelgue, pero a mi me chupa un huevo. Bueno ya estamos llegando a la estación de servicio, me gusta esa estación, pero siempre esta plagada de los negros caras de verga de los pandilleros, que se ponen agresivos porque si, igual no tienen puntería, así que nunca te calzan ningún tiro. Bueno ya llegamos. Vuelvo en un segundo después de llenar el tanque. Ahora que me estoy acordando, yo en el motoblog pasado dije que el próximo motoblog iba a ser yendo a trabajar, bueno, ahí yo me olvidé que yo trabajo los viernes, sábados y domingos, jajaja, pero bueno, este viernes subiré un vídeo al canal yendo a repartir pizzas, contándoles la moto que adquirí para el trabajo, no sé si haré Stump, porque se pone bastante pesada y no quiero que me echen, jajajaja, pero igual, lo subiré. Me dijo que no la cuelgue, pero me la soba. Ah, se me hace muy pesada, igual ya me voy a acostumbrar. Tire el leve no mañeri, arreturrito turrón. Dios, que buenas que son estas motos, están rechetas. Cuelgue pedo. ¿Esto de subir vídeos todos los días? No sé, de que lo grabo, lo paso a la computadora, y lo subo me vuelve loco, me estresa, no creo que pueda, pero bueno, si no es todos los días, va a ser un día sí, y un día no. Pero ¿y acá qué mierda pasó? Bueno no sé, yo me paso por el costadito y a la mierda. Bueno ya estamos acá, mientras viajo, adelantaré la imagen, para no tardar mucho. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puta madre! ¿Aca que paso? ¡Huy la puta madre! Yo me voy a la mierda. Bueno sigamos buscando el negocio. Igual todavía no estamos en lo que es el centro de la ciudad, la tienda se llama 0RC, venden cosas de mecánica y todo eso, lo vengo a comprar acá porque conseguí las piezas de buena calidad y a precio muy bajo. Me gusta esta ciudad, voy a venir más seguido, pero no me da confianza esta moto, porque no tiene muy buenos frenos, por eso no me gusta colgarla mucho. Vamos a respetar estos semáforos, solo porque no quiero problemas, ya que la moto no es mía, y si me la quitan, cagué. Ja 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 ja, no me di cuenta, pero bueno, si veo un poli, me escapo. Bueno ya basta de conocer la ciudad. Vamos a la tienda, a comprar lo que quiero comprar, claro, lógica, ja ja ja. Esta me han dicho que es una autoescuela, o sea, una auto para escuela, no mentira ja 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 ja, una escuela para aprender a manejar autos. Uno de estos días voy a venir, ya que quiero aprender, no tengo auto todavía, pero igual. Bueno ya estamos llegando. Es acá derecho, si no me equivoco. A fondo. Bueno es acá, voy a estacionar la moto acá. Ahora sí, voy a comprar las cosas y vuelvo. Bueno lamentablemente no me dejaron grabar adentro. Pero bueno, ahora volvamos. Siempre mirando a los dos lados por precaución. Uff, no me di cuenta que estaba ahí, suerte no nos corrió. A ver. No, no está, gracias al cielo que no, no me quiero escapar, no tiene muchos frenos esta moto, sería muy peligroso. Pero bueno calentemos el motor. Do-oh, como suena esta moto, es épico. Bueno me podré. Ya estamos llegando, ahora voy a devolver la moto, yo me iré caminando, pero eso no lo voy a grabar, ja 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 ja. Me dijo que se la deje en el estacionamiento que está al lado del muelle en la playa. Es acá a la vuelta. Ahí es, pero bueno, vamos a observar un poco la vista del mar. Qué bella vista, me quedaría acá una hora. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, ahí quiero aclarar algo, ayer no es que no subí videos, es que como puse a subirlo el 24 a la noche, mi internet se puso potoquero. Y se subió ese mismo día. Bueno solo eso, chao.